Bueno, y a esta hora vamos a presentar para ustedes una llamada telefónica del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, para conocer el balance del COVID-19 en las últimas 24 horas. Vicepresidente, lo escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, los valientes y dignos y heroicos trabajadores del mejor canal de televisión de Venezuela, venezolana de televisión, y a todo el pueblo de Venezuela en esta semana 22, desde que el gobierno de presidente Nicolás Maduro tomara las acciones certeras para luchar contra el enemigo artero, este virus que mantiene en vilos la existencia y la forma de vivir que conocía la humanidad del planeta hasta ahora. Y ha sido una batalla ardua del presidente Maduro, del gobierno bolivariano, de la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Combate del COVID-19, que acaba de culminar la reunión del día de hoy, y en general, la batalla de todo el pueblo de Venezuela para controlar la cadena de transmisión del COVID-19, llegando, como llegamos el día de hoy, al día 149, desde que se iniciaron estas medidas. En las últimas 24 horas, Venezuela debe reportar, hoy, 11 de agosto del 2020, un total de 1.008 casos de transmisión comunitaria. De esos 1.008 casos de transmisión comunitaria, el 25%, es decir, 253 casos, corresponden a la capital de la república, al distrito capital. También debemos reportar 130 casos, para hacer un total, al día de hoy, de 1.138 casos, entre los casos comunitarios y los casos importados. De manera que Venezuela llega, al día de hoy, a un total de 27.938 casos confirmados de infección por COVID-19. En cuanto a la distribución de estos 1.008 casos de transmisión comunitaria, debemos decir que el 25% de ellos, repetidos, corresponden al distrito capital. 253 casos, de esos 253 casos, 233 son autóctonos de las distintas parroquias de Caracas. 66 de la parroquia del Valle, 24 de Catia, parroquia Sucre, 16 de la parroquia El Recreo, 14 de la muy populosa parroquia Antímano, 13 de la parroquia Altagracia, 12 de la parroquia El Paraíso, 12 de la Candelaria, 12 de Coche, 9 de la Vega, 9 del 23 de Enero, 8 de la parroquia San Pedro, 6 de la parroquia Santa Rosalía, 5 de Caricuao, 4 de El Monquito, 4 de Catedral, 4 de San Juan, 4 de San Agustín, 3 de San José, 3 de San Bernardino, 2 de Macarao, 2 de La Pastora y 1 de la parroquia Santa Teresa. Los otros 20 casos detectados en el Distrito Capital son residentes de otros estados, pero fueron captados en el Distrito Capital. Los restantes casos de transmisión comunitaria se distribuyen en 137 casos en el Estado Miranda, 113 casos en el Estado de Mérida, 113 casos en el Estado de La Guaira, 110 casos del Estado de Sucre, 77 casos del Estado de Bolívar, 32 casos del Estado de Apure, 32 casos del Estado de Trujillo, 29 casos del Estado de Tamaquero, 25 casos del Estado de Aragua, 22 casos del Estado de Monagas, 17 casos del Estado de Zulia, 17 casos del Estado de Amazonas, 13 casos del Estado de Falcón, 7 casos del Estado de Nueva Esparta, 4 casos del Estado de Yaracuy, 3 casos del Estado de Lara, 3 del Estado de Huarico, y hoy se reporta un caso en el Estado de Tachic. Como un dato muy importante para compartir con todo el pueblo de Venezuela, debemos decir que de los 27,938 casos en total, Venezuela reporta 19,706 casos recuperados. Eso es una muy buena noticia, porque se señala que, a pesar de que hemos tenido reportes diarios de nuevos casos de transmisión comunitaria o importados, la curva de pacientes recuperados, por tanto, no infectantes, ha venido incrementándose. De manera que tenemos 19,706 casos completamente recuperados. Como un hecho muy lamentable que es referir al pueblo de Venezuela el día de hoy, debemos señalar que nueve compatriotas venezolanos y venezolanas lamentablemente han fallecido en las últimas 24 horas por la acción letal de este virus del COVID-19. Tenemos que reportar tres hermanos fallecidos en el Estado de Mérida, dos en el Estado de Miranda, dos en el Estado de Apure, uno en el Estado de Trujillo y uno en el Estado de Zulia. Mandamos a toda su familia y a todos sus deudos el abrazo y el pésame de todo el pueblo de Venezuela y del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Llega a Venezuela así el día de hoy al número de 238 fallecidos a nivel nacional desde el inicio de la pandemia en Venezuela hace 149 días. Haciendo un resumen de la situación de los casos al día de hoy, reportamos que de 27.938 casos en total, 19.706 para un total de 71% se encuentran completamente recuperados. 238 fallecidos en total, se mantiene la cifra de fallecidos respecto al total de casos por debajo del 1%. El total de casos activos está en 7.994. El 98% de estos 7.994 casos se encuentran atendidos en el sistema público nacional de salud, en hospitales de sentinela o en centros diagnósticos integrales o en los hospitales sanitarios o los PASI dispuestos por el gobierno bolivariano para atender al 100% de los pacientes. En cuanto a la estadística por sexo, se mantiene la mayoría en el sexo masculino, con 17.057 del sexo masculino, 61%, y 10.881, 39% del sexo femenino. Respecto a los pacientes en su condición médica, en la situación clínica actual, 4.728 se encuentran sin síntomas, 2.975 presentan síntomas leves, incluidas insuficiencia respiratoria leve, 211 presentan problemas moderados del sistema respiratorio, y 80 presentan insuficiencia respiratoria severa que requiere unidad de cuidados extensivos. Por nuestras fronteras occidentales y sur, hoy, por cierto, la Organización Mundial de la Salud expresó su alarma frente al repunte tremendo, exponencial de casos en nuestra hermana República de Colombia, y sin duda alguna, tener como vecinos a dos países que han tenido un pésimo manejo de la pandemia por COVID-19, genera una presión indudable sobre nuestras fronteras occidentales y sur. Hoy, la Organización Mundial de la Salud señaló que el repunte en Colombia era altamente preocupante, y visto que el gobierno de Iván Duque solamente se ocupa y prefiere darle un trato politiquero bajo a la situación con Venezuela, ha sido imposible la coordinación que hemos solicitado a través de la OPS y a través de la Organización Mundial de la Salud para que nuestra frontera pueda ser mejor atendida por el gobierno colombiano en la parte de la frontera que corresponde a Colombia, pero no ha sido posible. Nosotros igual mantenemos el control en nuestras fronteras. Solamente decirles que por estas fronteras, sobre todo la occidental y el sur, han ingresado 76.984 con nacionales que han regresado huyendo del COVID-19, de la discriminación, del racismo, y viendo la pésima atención que han tenido por parte de los gobiernos de Iván Duque, o de Jair Bolsonaro, o de Lenín Polina. Y de esos 76.984 con nacionales, 5.740 han resultado infectados por COVID-19. Es decir, el 8% del total de con nacionales que han ingresado, han ingresado con una infección por COVID-19. En cuanto a la aplicación de pruebas diagnósticas para el control y para la interrupción de la vía de transmisión por COVID-19, Venezuela reporta haber realizado 1.603.217 pruebas hasta la fecha, lo que representa 53.441 casos por millón de habitantes. Eso nos pone en uno de los países con la mayor, de las mayores tasas de realización de pruebas por millón de habitantes. También, todo hay que decirlo, somos uno de los países con una de las más bajas letalidades en el continente por millón de habitantes y respecto al número total de pacientes. Y debemos seguir en esta lucha, en esta semana que estamos en flexibilización, mantener las medidas generales de distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso de alcohol de más del 65%. Si usted presenta algún tipo de síntoma subjetivo y casi cualquier síntoma subjetivo de infección por COVID-19, la fiebre, el malestar general, la tos seca, la dificultad para respirar, la cefalea, los dolores musculares, la diarrea, la ausencia del sentido del olfato, que de repente deja de oler las cosas, o la ausencia del sentido del gusto, que de repente no le sabe las cosas, no tienen el gusto que tenían habitualmente, por favor consulte, porque usted podría estar en presencia de una infección por COVID-19. Y mientras más rápido abordemos los casos, pues más rápidamente podremos resolverlo y usted podría encontrarse rápidamente en el alto porcentaje de pacientes completamente recuperados y atendidos por el gobierno bolivariano. Es todo por el día de hoy. Me sigan todas y todos un gran abrazo y buenas noches.